...esta previa. Sabemos bien que los momos hacen la caída de los Ares y Moisés. Realmente religioso el humor de los momosapiens este año. Y están llegando, acá están llegando todos, Paul Fernández. A ver, Paul, ¿qué está haciendo Paul Fernández? ¿Hace escenografía Paul Fernández? ¿Controla? Miro, 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 porque es costumbre. Me gusta estar en todo lo que puedo de detalle. Entonces, me gusta estar en la cocina de espectáculo, de verdad. Vaya a la cocina y haga algo, vaya, vaya. Bueno, muchas gracias, papito. Un saludo para todos los televidentes, para el coquito que está del otro lado. Dale, ahí está. Paul Fernández. Están todos, allí está mi ensastre. Mirá, Carlitos Rodríguez. Voy a buscar, Maxi, ¿te parece? Voy a buscar a Carlitos Rodríguez. Carlitos, a ver. Venga, Carlitos. Venga acá. ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Cómo andas, Nelson? ¿Todo bien? Bueno. Se dejó el pelo largo, se tiñó. ¿Viste cómo me queda? Puedo hacer carrera. Viene. ¿Nunca probó salir en conjunto de música tropical, que no sea Maracaibo, ni una cosa esa? ¿Probó? Sí, sí. Camagüey también. Camagüey. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, bien. Contentos de venir nuevamente. Y bueno, esperando que se haga todo bien. ¿La calle bien? No, bárbaro. La verdad que muy bien. Muy contento, agradecido, realmente, a todos los empresarios, que confiaron en nosotros y al público que nos erige. Y bueno, estamos acá para hacer lo mejor en esta noche y para justificar lo que dice que hicimos bien en la primera. Bueno, Carlitos, después nos estamos viendo. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos luego. Diré, te escucho perfecto, ¿eh? Te estoy escuchando perfecto, perfecto en este momento. Venga, Nico. Nico Boleta. Responsable de la coreografía de Momo Sapiens. ¿Ha tenido una particularidad? Lo habíamos hablado en algún momento. Sí, ha tenido una gran particularidad todo. La pista la mata. Pero bien. Me decías, la particularidad de la coreografía este año. Apostamos a lo visual, tratando de amalgamar los talentos que tenemos acá en el espectáculo, en el plantel de Momo Sapiens. Y eso se notó. La felicitación y se ha disfrutado. Muchas gracias. Déjame mandar dos saludos. Uno para mi abuela, que no pudo venir, así que abuela, te amo mucho. Para Elizabeth, que también está mirando, me cagó el pedo, me dijo que no te voy a pagar. Y para el Fabi, que está operado, que no puedo venir, así que un beso grande, bravo. Tíreme un paso con el Nico. Tíreme un paso. A ver, ¿cómo no? Se lo pongo enseguida. No, no, que usted me tire un paso de parodistas. Tíreme un paso, tíreme un paso y vamos a tirarlo juntos. Tíreme un paso de parodistas y lo tiramos juntos, usted y yo. Sí, así lo hago yo también. Porque, chau. ¿Eh? Mire, ando, ando. ¿No? Y después le encajo el... ¿Eh? No, no me... Y si no... No, le encajo... Tengo varios, ¿eh? Mire, 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 ve, ve, ve. ¿Sí? Ah, pero mire qué. Ya me habló este año Nico, pero no, no pude arreglar este año yo. Qué maravilla. Damián, pero el mundo es de los pelados, parece ser el chau, güey. Porque se peló el amigo Damián Sastre. ¿Cómo le va? Bien, acá, contento por salir, ya, unas ganas tremendas. ¿Su padre vino o está en el sarcófago? Yo creo que vino, porque yo lo... Usted siempre está como retirado. Al principio lo vi, pero ahora, viste, como siempre desaparece. Pero bueno, yo creo que está, sí. Bueno, disfrutaron. Bueno, muchas gracias, gracias. Damián Sastre, ¿eh? Otro interante. Bueno, y Maxi, vamos a buscar, no, Ibar Sonsola, es el responsable. No, vamos igual, conversamos, unos responsables de los mayores rezongos que tiene la gente de Momosapien, el señor Ibar Sonsola. ¿Cómo le va? Bueno, hola, buenas tardes a ustedes, a toda mi familia, a los ex Momosapien, que también me están pidiendo camiseta, que están en BTV. No tengo, no sé. No es, no son retos, es ajustar todo. ¿Saben lo que es mantener por lo menos 50 personas en el trabajo y amalgamar todo este accionar? Y está muy bien, la verdad, yo tengo unas amarillas y negras, le agradezco mucho. Bueno, muy bien. Bueno, éxito, creo que van a disfrutar. Hay mucha gente del interior que nos ha llamado y nos ha mandado un mensaje que no podía estar con nosotros y sabemos que van a estar a través de BTV viendo el espectáculo. Disfruten, nosotros venimos a disfrutar el espectáculo. Pregúntenle si no habrá una camiseta para mí. Dice el señor Jorge Alfredo, Jorge Alfredo Chagüe, nuestro galán, nuestro conductor, si usted tendría una camiseta para el talle M. Mira, para el Chagüe tenemos cualquier cosa. Yo siempre le digo que la solidaridad es la concreción de una acción. Yo lo digo públicamente. La única persona que cuando nosotros hemos estado en actividades con los chiquilines del Cotolengo, ustedes saben muy bien que la familia Momo Sapien está integrada a la obra del Cotolengo, la única persona del mundo del espectáculo que es capaz de dejar su familia y venir a colaborar con nuestros chiquilines cuando se han hecho su necesidad y a colaborar, es el Chagüe. Así que para el Chagüe, lo que quiera. La camiseta para el Chagüe está pronta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Este equipo es solidario. Yo creo que sí, todos. Mire que con este equipo puede contar cuando usted quiera. Sí, y nosotros sabemos que sí, y así que vamos arriba. Hoy estamos en esta otra faceta. Tenemos muchos de nuestros asistentes que son personas con discapacidad, no sé si lo han visto. Es cierto, sí. Tenemos chicos con problemas auditivos, no oyentes, y que trabajan a la par de los demás, y siempre estamos integrando. Igual, muchísimas gracias por el laburo. A ustedes. Ibar Sonsola, un gran laburante. Vení un poquito para acá, Maxi. Hacé una panorámica. Yo estoy buscando, en realidad, a Sastre, ¿no? Porque él, viste, es medio especial. Mientras Maxi le muestra todo por allí, yo sigo buscándolo al amigo Daniel Sastre, que no sé dónde anda. A ver, voy a seguirlo buscando por acá. Vení por acá, Maxi. Vos andás recorriendo y mostrándole a la gente qué es lo que en definitiva la gente quiere disfrutar de toda esta previa. La escenografía que ustedes están viendo, que después va a ir bajando, va a ir cambiando. Aquí tenemos a los compañeros de la prensa también que están haciendo su trabajo como corresponde. Carlitos Rodríguez con su utilera, que recién lo veíamos, arreglando el sonido por allá. Ustedes ven como allá, ven, señor o señor, ustedes que están en casa, ven que ya tienen pronto allí todo para sacar en algún momento la escena. Las flechas que indican los caminos. O sea, para que usted en casa no se pierda absolutamente de nada lo que está pasando en esta previa, en este caso, de los parodistas de Horacio Rubino. Momo Sapien. Maxi Zambucha canta por ahí, que después vamos a hablar al final de la nota, al final del espectáculo vamos a hablar con él, que hace un trabajo fantástico. ¿Sí me decías? A ver, sí. Gracias, Maxi. Permiso, Carlitos. Adelante. El señor Daniel Sastre, señor Daniel Sastre, o no me escucha, señor Daniel Sastre, esperen que, ¿usted tiene algún problema conmigo? Porque le estoy gritando desde... Hola, ¿cómo estás Nelson? Yo lo estoy buscando desde allá. Pero es que recién acabo de entrar porque me estaban colocando todo esto. Pero venga, venga conmigo, ¿se anima a venir conmigo para acá? Ay, un poquito más a la luz, así la gente lo ve. Oye, recién hablaba con Damián, ese chico que dice que es hijo suyo. Es divino ese, bueno. Le dije, ¿dónde está? ¿En el sarcófago? ¿Dónde está? Me dijo, está por ahí retirado. No tuve la oportunidad de hablar en la primera rueda, realmente cantaste fantástico. Bueno, muchas gracias, muy amable. El señor Sastre pasó por momentos muy difíciles, lo voy a decir yo, no lo va a decir él, muy difíciles el año pasado. Has asistido por... No, eso es aparte, por la gente de Casa Galicia, sobre todo. Y realmente es un gusto y una alegría, Daniel, volver a verte y fuerte. Sí, bueno, muchas gracias Nelson. Yo el año pasado también hice carnaval, con algunos líos con mi cardiólogo, pero bueno, hoy, este año me siento bárbaro. Mi vuelta al parodismo, el estar saliendo con mi hijo, con Horacio, que es un divino. Y bueno, nada, acá estamos para... La gente en casa te va a disfrutar, gracias Daniel. Dale. Antes de cortarme, por favor, porque esto lo va a ver, Luisito Ramírez, ex Gaby, compañero de los Gaby, ya está pasando por un momento complicadito de salud. Desde acá, y en nombre de todos los Gaby, Luis, arriba, fuerza y un abrazo enorme para ti. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Luisito, nos unimos a ese saludo de Daniel. Ven, ahí Maxi le va a mostrar una panorámica ahora, si querés sacarme de mí de plano, y vas mirando cómo viene, cómo prueban los, el audio los chicos, estaban probando el audio recién. ¿Qué pasa, Teddy Faust? ¿Teddy Faust está cansado antes? No, 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 al contrario, estoy esperando que se termine esto. ¿Eh? Estoy esperando que se termine esto, que pase ya, que para nosotros es como si fuera la primera rueda esta. Porque hace tiempo que no venimos. La mejor de las suertes. Dale. A ver, ¿es serio que yo pruebe el micrófono, por ejemplo? ¿Conferencia no me permite? ¿Puedo probar? No, sí, maestro Daniel Sastre. ¿Cómo? ¿Cante a ver? Cante a ver. Que elijan venerar... Daniel. Daniel Sastre. A sus dioses... Venga, maestro, venga. Usted ve con prueba, ¿no? Acá tengo que hacer. Bueno, está probando el micrófono Daniel. A ver. Y aceptan a nosotros a doblar, a rezar, a más de esa gloria que nos da. Bueno, esto es bárbaro. Esto es una cosa. Es de locos. ¿Qué te dije yo en casa? ¿Qué te dije? Una cosa con Gonzalo Morgade. El señor Rubino... ¿Ha visto al señor Rubino por acá? ¿Eh? ¿El señor Rubino vino? Pasó para aquel lado. Ah, gracias. Usted, perdón. ¿Qué, qué? Horacio. Lindo de vestuario. No, aparte fresquito, no sabés. Estoy acá pasándolo bien. ¿Estás disfrutando como hace unos años, quizás no tanto? Sí, y sobre todo el año pasado que tuvimos varios inconvenientes, pero no, por suerte, este carnaval viene bárbaro, estamos muy contentos. Voy ahí, sí. Y bueno, ya sentimos la música y ya salimos a la cancha. Muchas gracias. No, un abrazo para todos. Horacio Rubino. Y con esa música, con la cortina musical que identifica a esta producción Tenfield, ustedes saben que a través de la pantalla de BTV, ya tuvieron un conjunto antes, ahora van a disfrutar de lo que va a ser la actuación de Momo Sapiens. Es una categoría que es muy difícil, que hay muy buenos espectáculos, pero que los momos en la primera rueda decían disfrutar muchísimo y seguramente hoy no repetirían un plato. Así que, Coco, si vos no dispones lo contrario, este conjunto, como podrás ver, está pronto. Jesús, 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 vengo a informarte que los hombres que creaste ya no los respetan, no los adoran, cada día nos idolatran menos, hay que castigarlos. Hermano Hades, ¿por qué gritas así? No estoy seguro de lo que dices. Tiene razón lo que dice Hades, Zeus, los mortales están provocando la furia de los titanes, hay que rendirnos gloria. Gloria, 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 A sus dioses que gobiernan Castigados no serán Y si aceptan a nosotros Adorar, rezar, amar Esa es gloria que nos da Gloria, gloria, aleluya Que los hombres me acostruyen Gloria, gloria, aleluya Es gloria que nos da Es gloria que nos da Somos quienes vamos a juzgar La actitud del hombre y su braz Hoy regimos la humanidad Decidimos que pasará A quienes los mortales amará Titanes son Titanes son Y siempre buscando el hombre está Desde un tiempo ancestral Oh, no, 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 no Será amado y alguien ha quedado Por cupido sin pensar Oh, oh, oh Echado está Y siempre buscando el hombre está Oh, no, 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 no Desde un tiempo ancestral Ancestral Oh, no, 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 no Ser amado y alguien ha quedado Amar Desde un tiempo ancestral Titanes son Oh, oh, oh Titanes son Ya titanes son ¿Qué piensas de lo que dijo Hades? Zeus ¿Te parece que hay que castigar a los mortales? No estoy seguro Poseidón Me gustaría enviar un emisario a la tierra A ver en qué creen los hombres ¿Y quién sería ese emisario? Alguien de confianza Me supongo como yo que me gusta la aventura ¿No te gusta? ¿Y si no oíste hablar de la aventura de Poseidón? No, en realidad estaba pensando en el dios Momo ¿Momo? Sí Momo fue expulsado del Olimpo por Holgazán Por criticar a los otros dioses Bueno, quiero darle una nueva oportunidad A Momo Al hombre Que venga El hombre No, Momo Oh, Dios Que lo parió Que lo parió Me llamaron ¿Cómo andas? El number one Y Poseidón El dios de los mares Y por lo visto te lo tomaste todo, gordo En el medio tenés el Pacífico Abajo el Mar Muerto Y atrás el Titicaca Salí, salí, salí ¿Cómo andan los demás dioses? Apolo como siempre, durmiendo, calculo, ¿no? Ares bajando música de internet Y Afrodita hecha una diosa, me imagino Eh, Momo, estamos pensando rever tu entrada al Olimpo No, yo solo tengo traba para la Colombia, maestro Te lo dije, Zeus No es un dios serio Este está para la guasa, la chunga y el pitorreo Ja, ja, ja Qué otario Mira que eso sí que es viejo, ¿eh? Eso se lo afanaron a Biondi, los clappers Después lo usaron los bubis Y ahora los momos sapiens, vos Bueno, Momo, basta Para estar de vuelta con nosotros Tendrías que cumplir una misión Así, ¿cuál misión? Bajar a la tierra A averiguar en qué creen los hombres Eso es fácil En Azuquita para el café ¿En qué? Sí, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No Azuquita para el café De las costillas de Adán Oigan, hizo Dios a la mujer O sea, usted Basta ¿Aceptás o no? Y hay muchas religiones Bueno, sí, hay muchas Fanatismos religiosos E ideologías Totalmente opuestas a la religión ¿Como cuáles? Como el comunismo ¿El comunismo? Sí, el comunismo ¿Cómo es eso? Que comenzó con las carreras De los ares de Rusia Lenin, el líder de la revolución Inspirado en las ideas de Karl Marx Defendió el derecho de los obreros Él se preguntaba ¿Por qué unos menos Y otros Marx? Marx tenía pensamientos Opuestos a la religión ¿Ah, sí? Sí ¿Como cuáles? ¿Qué es lo que dijo ese tipo, vos? La religión Es el opio de los pueblos ¿Le parece? Opio ¡A veros a Spalma! ¿Quién es? Buenas noches Somos el Instituto del Censo del Zar O sea, nos venimos a censar Pero qué frío que hace aquí dentro Sí, cierra la puerta Que se va a enfriar la calle ¿Quién es el jefe de familia? Él Ah, ¿usted es el que manda? No, ella Bueno, pero ¿quién es el que lleva Los pantalones en esta casa? ¿A qué? A ver si nos entendemos ¿Quién es el padre de estos niños? Él, él y él Ah, bien, una consulta ¿Se alimentan bien? Sí, acá hacemos la dieta de la sal ¿Y cómo es? Comemos sal, teado Ah, ¿y tienen mascotas? Sí, tenemos esta perra Que no es religiosa ¿Por? Porque es la perra laica Para laica ¿Qué pasó? Oh, me mordió el Pitovsky Oh, 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 oh ¡Mierda! Sigamos con las preguntas ¿Qué opinan del gobierno? ¿Del gobierno? La verdad que no nos podemos quejar Ah, ¿están conformes? No, si nos quejamos No fusilan Y a ver, una consulta ¿Tienen hijos adolescentes? ¿A qué se dedican? Migo, no saben si es arcosaco o albañil Ajá Está entre la espada y la pared ¿Y ustedes qué opinan del comunismo? ¿Ah? Del comunismo Ni idea ¿Vienen siendo muy amables? Antes de irnos queremos dejarles un regalo De parte del zar y su familia Para que adornen su bonita casa Y los recuerden siempre Sí, es una foto de la familia real ¿Cómo pueden ver? A Nicolás II Oh Su esposa Alexandra Oh Y sus hijos Olga Oh Tatiana Oh María Oh Anastasia Oh Y Alexei Horrible los botijas Es lo que hay Cenan hoy con Alejandra El zar Esposo Dimitri Alcahuete real Y sus hijos que se van a la cama sin comer Amor Aprovechemos este momento tan íntimo Que estamos tan cerca Para decirnos las cosas cara a cara Bueno, dime lo que sientes ¿Qué? Dime lo que sientes No siento nada Ay, ¿no es sorda o no me quiere? Te voy a tomar por teléfono ¿Hola? Hola, mi amor Mi vida, mi ternura, mi locura Ay, sí, me encanta Perdón, no me digas esas cosas ahora Que tengo a mi marido delante Ah, perdón Te llamo más tarde Bueno ¿Quién era? Ah, equivocado Ah Ya, brindemos por la llamada equivocada Muy bien, brindemos, chinchín Amor Nunca un mimo Amor Nunca beso Oh, dime, si voy a besar a mi señora Muy bien, señor ¿Cómo quiere beso? Primero le abrazo Le inclino la cabeza Y la beso por el cuello hacia arriba La lengua no iba Sí, quiero más Quiero más ¿Querés más, chichito? Sí, quiero más Ah, vos querés más, feo Tomás Basta Ahora fuchi Fuchi Más económico Oh, dime, si esta noche voy a hacer el amor Muy bien, señora Quiero ir para la casa de su mujer No, a la cama de mi mujer no A la cama de Nikita A la nana No, no, no Me llamaste negro Adivina dónde caí Y ahora recoja la mesa La mesa también Sí, vamos Mamá, 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 mamá Le lastimamos todo ¿Por qué? Porque tenemos nana Que calor insoportable que hace aquí afuera Me gustaría estar tomando un fresquito afuera con toda la gente Yo ya me lo tomé todo el fresco Para con las catañuelas Que catañuelas son mi diente Amor, siempre están solos En cambio los pobres que son tantos Y están todos juntos como los envidios Viste, aún no los vuelvan que ya lo están envidiando Tenemos este palacio tan grande Tenemos tanta ropa Tenemos tanta comida Y nosotros también tenemos Yo tengo frío Yo tengo hambre Yo tengo gases Por fin algo calentito Su Alteza, ¿sabes mucha comida? ¿Qué hago con eso? Bueno, arrójese a los perros No, que así no comen, abo ¿Qué son esos hinchitos allí afuera? Eso es el pueblo Eso es la gente Eso es el hambre Que se está haciendo hoy Yo tengo solos Yo tengo solos Para subir sense Y viendo mi ¿Qué es la noche? ¿Eso es la noche, la noche, la noche marcha Hasta la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Su Alteza! ¡Llegó el señor Rasputin! ¡Hágalo pasar! ¡No! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Que pase! ¡Que se vaya la Rasputin amable! ¡No! ¡No quiero que lo vea atrás! ¡Es un hombre peligroso! ¡La Rasputin ha sido golpeado por la vida! ¡Y por la puerta! ¡Gracias a sus poderes sinóticos pudo curar a nuestro hijo Alexei! ¡Al que curó a nuestro hijo fue el médico! ¡Él es un estafador! ¡Se lo diré en la cara! ¡Está! ¡Está durmiendo! ¡Sí! ¡Los párpados te pesan! ¡En realidad te pesa todo gordito! ¡Oye! ¡Estás un poquitito pasado! ¡Sí! ¡Cuando yo diga la palabra clave! ¡Bodka! ¡Te convertirás! ¡Te convertirás en un bailarín del Monchol! ¡Y cuando diga la palabra nieve! ¡Despertarás! ¡Bodka! ¡Qué hiciste! ¡Quédate tranquila! ¡No le va a pasar nada! ¡Puedo convertirme en lo que quiera! ¡En un hombre bueno! ¡En un hombre malo! ¡Puedo convertirme en un vampiro! ¡Sacar cinco tierras por segunda vez! ¡¿Qué papirro es?! ¡Draculón! ¡Has podido convertirme en algo peor! ¡En una bestia! ¡En el chupacabra! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay que asqueroso inmundicia! ¡Aaah! 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 ¡En un monstruo! ¡¿Cuál?! ¡Ya te lo mostro! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡No me asuste! ¡Ay eso que es! ¡La moña! ¡Ja! ¡Luchad al sordomudo! ¡Quierro a los niños! ¡Odian a los malos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿A qué viniste? ¡Alertalos! ¡Se viene tiempo negro para los Romanoff! Mejor dicho, tiempos rojos Alejandra, la gente está muy loca ¡Todo el sector de Rusia está molesto! ¡El ejército está enojado! ¡Escapicinado! ¡Está descontento! ¡Y el pobre río! ¡Rodea a los tablados! ¡Pero me dijeron que la gente quiere alzar y al gobierno! ¡No! ¡Oh, ñet, ñet, ñet! ¡Que la gente se quiere alzar contra el gobierno! ¡Ay, ¿qué hacemos? ¡Tienen que bajar! ¡Uy! ¡Tómase el palo! ¡Tómase el buque! ¡O van a incendiar el baño! ¿Incendiar el baño? ¡Sí, van a cagar fuego! ¡Ay, cómo escapamos! ¿Cómo escapan con eso? ¡Un camión! ¡Sí, es un camión de escape! ¡Ya se están hablando, lo cambiaste! ¡También se siente horrible! ¡Haciendo tremendo viejo, haciendo horrible! ¡Nieve! ¡Lo muevo, toca! ¡Otta! ¡Nieve! ¡Lo muevo, toca! ¡Otta! ¡Nieve! ¡Lo muevo, toca! ¡Otta! ¡Basta, basta de juegos! Bastantes problemas tengo en el frente de batalla. Bastantes problemas hay. Agua, agua, nieve, dolor y llueve, frustración, decepción, al árbol del siglo, que nada bueno dejará, esa guerra que va a ningún lugar, y a mí me dejará. Y a ti también, agua, y a ti también, agua, nieve en el corazón que me remueve. Como recordar el verano, en el pueblo que me dio nacer, sé que no puedo morir. Si eres hombre vivir, si eres hombre vivir, lo deserán en paz, seresos en mi jardín. ¿Dónde serán en paz, seresos en mi jardín? ¡Oye, estoy harto de ponerme de frío ganando lo mismo hace diez años! ¡Claro, tenés congelado hasta el sueldo! Sí, pero me dijeron que en la plaza van a hablar Lenin, Stalin y Trotsky. ¡Y por suerte, se viene la revolución! ¡Sí! ¡A mí! ¡No, nievi, nieco, nievi! ¡Nieva, nieca, nievi! ¡Nie, nieca, nie! ¡Voy go, pere, trojka, dimitri, nie! ¡Wa, si, ruso! ¡Tírame un qué! ¡Tírame un paso! ¡Tírame un qué! ¡Tírame un palazo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, osvies! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, osvies! ¡Ay, osvies! ¡ będą поместis! ¡B fairful! ¡B fairful! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a estos tres grandes camaradas, ya nos salen y decimos que a este pueblo que han oprimido y sumergido en el hambre, en nuestros camaradas, y Lenin, y Stalin, y Trotsky vengarán. Gracias camarada Julio César, camaradas, a continuación se dirigirá al pueblo nuestro líder, el camarada Vladimir Hilich Lenin. ¡Lenin! 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 ¡Camaradas! ¡Camarada Leo Trotsky! ¡Hey! ¡Camarada José Stalin! ¡Hey! ¡Y yo Lenin! ¡Lenin! ¡Camarada! ¡Camarada que vinieron de todas partes! ¡De Rusia! ¡De Armenia! ¡De Kirguistán! ¡No! ¡Eso no están! ¡Están los de Kazakistán! ¿Y quiénes más están? Gente que vino de otras ciudades, Odessa. Odessa, otra. También vinimos los padres de Juana. ¡Viva Juana! ¡Viva la revolución! ¡Que muera el sal! ¡Sí! ¡Hay que fusilar a esos gobernantes! ¡Pling! 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 Y en este gobierno de Pan y Circo, el sal es el payaso. ¡El payaso! ¡Y cuando logremos la victoria, cantaremos la internacional! ¡Cantaremos! ¡El payaso! ¡Pling! ¡Pling! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Tanto tiempo callados, por fuerza obligados a no expresar Los deseos guardados y así condenados a fracasar Pero aquel que arriesgó con su sangre marcó el camino de todos Es que ahora sabemos que juntos podemos lograr cosas a nuestro modo Y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y se debe a la gente un lugar Y querer cumplir un sueño, si es común a todo un pueblo Que no queden ganas de gritar Tantos gritar, tantos gritos en el tiempo, que han cambiado en un momento Injusticias que pensaban durar Y es por eso que gritar, y es por eso que gritamos Que tenemos el derecho a gritar Nadie va a prohibirnos y gritar Nadie va a prohibirnos y gritar ¡Vamos camarada! Son esos gritos Son esos gritos allá afuera que no nos dejan dormir Amor, la situación se hace cada vez más conflictiva La gente en la calle protesta ¿Por qué protesta? Dicen que hay desocupación Los que dicen que hay desocupación Es gente que no tiene nada que hacer Tengo miedo si esa gente toma el poder ¡Peligra a nuestra familia! Quédate tranquila, Alessandra, no va a pasar nada Voy a consultar con Rasputin ¿Eh? Lo único que falta es que traigas a Rasputin a nuestra cama Permiso, me voy ¿Y cuántos más pasaron por esta cama? Bueno, esto es un nuevo ¡Guay! Ahí apareció un video, me siento mal Nicolás ¿Por qué no están nervios y los bolcheviques toman el poder? ¡No fusilarán a todos! ¡Debemos escapar! ¡No! Soy el zar de Rusia ¡El trono es mío! ¡El poder es mío! ¡Y nadie me lo va a quitar! ¿Poder, poder? ¡Tan solo esa palabra tienes en tu mente! No, también tengo la palabra querer ¿Qué es para ti querer? ¿Querer es poder? El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a la otra ¿Sabe el chiste del hombre entre dos vallas? No, no ¡Vaya hombre, vaya! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hoy es el cumple de nuestra hermana Olga! ¡Oh, de Olga! ¡Acérquense! ¡No saben que no es momento de cumpleaños! ¡La niña no tiene la culpa! ¡Pasamos la vida tardados acá adentro y nunca vemos a nadie! ¡Basta, Alessandra! ¡Basta! ¿Al final de qué lado estás? Tú, llegaste a mi vida de esposarme Tú, me hiciste aquí dentro quedarme Tú, y no sé lo que pasa afuera No, 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 no Hoy, nos llaman por ahí los daños fiel No somos los culpables, yo lo sé Nosotros no decimos lo que hacer Que está mal, que está bien En tu voz Ahora nos señalan con el dedo Y nos hacen conocer el miedo Que aseguran solo de sufrir Mienten Los que creen que somos delincuentes En una burbuja nos mantienen De la suerte no podemos salir No podemos ya salir No podemos ya salir No podemos ya salir Mienten Salta y se pregunta por la salina ¿Quién me llama? Rasputín ¡No! ¡Rasputín no puede entrar a este palacio! ¡Punta! ¡Otra vez me hipnotizaste! Quédate tranquila No va a pasar nada Así me salve de ser fusilado Por el escuadrón de Churrosky Vine a advertirte Que van a atacar el palacio Por eso te traje guiso de porrotos ¿Guiso de porrotos? Sí, porque tienen que irse a los pedos ¡Ay, no, no! ¡Hipnotíceme! No quiero ver eso, por favor Está bien, mira el dedo ¡Ay, no! Ese duele Bueno, está bien este Míralo Te está quedando dormida Los párpados te pesan Etcétera, etcétera Ahora vas a hacer lo que diga Te vas a convertir En un conejito Ahora te vas a convertir En un terrodáctilo Ahora te vas a convertir En una orca asesina Es horrible Lo hace todo igual Míralo, míralo Míralo, 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 míralo ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte del cisne por aplastamiento. ¡Vamos! ¡A saltar el palacio de los Ares! ¡A saltar el palacio! ¡Gracias! ¿Qué habrán entendido? No sé, pero muy alto lo saltó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Es el momento del proletariado! ¡Sí! ¡Hoy! ¡Hoy es el principio del final! ¡Vamos! ¡El principio del final! Y con la pobreza su verdad habló con propiedad Desafiando a la autoridad con alzamientos en cada ciudad Revoluciones de febrero ya Nicolás Adúnticó al gobierno y no pagó solo el zar Y con engaños su familia ¡Gracias! 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 ¡Momo Macayudo! Escúlpeme, esto no tiene nada que ver con el informe, pero de chusma no más que soy. Che, ¿por qué siempre andan de a dos y son dos hombres que son gay ustedes? No, no, iglesia está en contra de homosexuales. Che, todo dice lo mismo y conozco cada sacerdote que se relame con los monaguillos. No, no, mormones heterosexuales y además pidan machos. Apoyamos Poligandia. Ah, ustedes tienen una ventaja con las demás religiones porque le ven la cara a Dios varias veces, ¿no? ¡Macanudo! ¿Ustedes saben que le dicen los huevos? Sí. ¿Y no les molesta? No. ¿Quiere decir que les importa un huevo? ¡Macanudo! ¿Sabes que está mal puesto ese apodo, no? A ustedes le tendrían que haber puesto Salmonella. ¿Por? Porque no rompen los huevos, los enferman. ¡Macanudo! Escucha, loco, ¿por qué siempre la camisita blanca? Pero no es identidad. Ah, ¿y tienen artistas que lo apoyen? Ya sé que Juanes no porque tienen la camisa negra, ¿no? Bien, tenemos que irnos. Sí, váyanse, otario. ¡Qué boludo! Sí, bueno. Ahora que lo pienso, tengo los mormones, tengo los que están en contra de la religión, tengo los cristianos, tengo los budistas, tengo los musulmanes, los tengo a todos, papá. ¿Sabes qué? Me voy a lo del judío a tomar un vino. Me faltó la religión judía. ¡Buah! ¡Moise! ¡Allá voy, papá! ¡Qué es lo, Mario! Buenas noches, soy hijo de Amram y Yojabel. Mi nombre es Moisés, que es un nombre judío como Samuel, como Salomón, como Isaac. Por cierto, ¿saben por qué la mayoría de los judíos se llaman Isaac? Porque nace en Isaac. Moisés quiere decir sacado de las aguas. Es que la leyenda cuenta que un día un niño hebreo salvaría al pueblo judío de la esclavitud. Por eso el faraón mandó matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Entonces mi madre me puso en una canastita en el río Nilo. Pensar que yo entraba en una canastita. Si me pusieran ahora me tendrían que meter en una bolqueta. Bueno, después ya saben cómo termina la historia. Me criaron en la corte. Descubren mi origen hebreo y el faraón me expulsa de las tierras de Egipto. Y llego a donde estoy ahora, en las tierras de los pastores de Madian. Pero si quieren más detalles entren acá en Wikipedia que está todo. ¡Moisés! ¡Papi! ¡Hermano! Ella es mi esposa Séfora. Él es mi hijo Yersón. Y él es mi hermano Aarón. ¡Papá! ¿Dónde estabas Moisés? Pero todavía sigue con esa idea de buscar a Dios. ¡Ay Aarón, Aarón! Al Señor tienes que prestarle atención. Tienes que deberte a Él. Ya te dije que yo no presto ni llevo. A sus palabras tienes que darle crédito. ¡Crédito a nadie! Verás que su mensaje es de gran interés. Ah bueno, si con interés me interesa. Papito, ¿por qué de pequeño me cortaron un pedazo de mi pitito? Es una tradición que tiene como 1500 años. ¿Y a quién se le ocurrió? Fue una orden divina. Divina porque no se lo cortaron a él. Una orden divina que Dios le dio a Abraham. ¿Y por qué? ¡Cortala! ¡Ay no, otra vez no! Miren, miren esa luz. Si consume mucho la pago. No, no, no. Esa luz en la montaña. ¿Aquel arbusto que se quema? Arde pero no se quema. Debe ser una señal, tengo que ir a verla. Ya es tarde. ¿Qué hora es? La señal indicará. ¿Te esperamos aquí? No, no, no. Vuelvan a la casa. ¡Ah! Tibarón, me dijeron que cuando naciste pesabas 4 kilos. Y a la semana 2,800 kilos. ¿Cómo puede ser? Es que a la semana me hicieron desimposición. Así que a ti también te cortaron un pedazo de tu pitito. Sí. ¿Y tu esposa qué te dice? Nada, quedó loca de la vida con lo que me cortaron sin su monedero. Y si lo froto tiene una cartera. Papá. 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 Los judíos. Dicen ahí. Bom, bom, bom. Solo amamos un precio menor. Bom, bom, bom. Un descuento. O solo el dinero. Bom, bom. Pero también somos judíos buenos. Buenos los Isaac Estés, los judíales no se estén así, los Spilber o Melblús, son judíos sin presumir, son judíos sin presumir. Al final el arbusto ardiendo era un mensaje del Señor, entonces Moisés volvió a Egipto junto a su esposa, su hijo y su hermano a pedirle al faraón que liberara al pueblo hebreo, pero este se negó, entonces el Dios Yahvé mandó las diez planas sobre todo Egipto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡No quiero más plagas! ¿Y eso que no te mandé a los huachiturros? ¿Y tú Ramsés? ¡What the fuck, Amén! Tus soldados me dejaron en el desierto solo con esto. ¿Para qué gobernar a escorpiones y serpientes? Sí, pero el Señor la transformó en una vara para gobernar dioses. ¿Sabes qué puedes hacer con esa maldita vara? ¿Qué? Te la pones en una camisa y con diez más te haces una camisa de once vara. ¡De sí llegue! ¡Sigue vara! ¿Qué quieres Moisés? Quiero llevarme ya mismo a todos los esclavos judíos. ¡Muy bien! ¡Que vengan los judíos! Solo en mi palacio hay mil quinientos. Pedir que te lo deje en mil cuatrocientos noventa y nueve con la vienta. ¡Te doy un minuto! ¿Cómo vas a hacer para sacarlos en el sentido? Mil quinientos en un minuto. ¡Ya sé! Organizo una colecta. Ya salieron todos. Y así comenzó el éxodo del pueblo judío. ¡Va contra mano! ¿Por qué caminamos así? No sé ustedes, pero yo pisé caca. Aarón, Aarón, ya creo que es momento de hacer una parada aquí en el desierto. Sí, tiene razón. A ver, atención. Presten atención. ¿Qué digo presten? ¡Cobren atención! Hace tres días que venimos caminando. Vamos a hacer una parada gratis. ¡Bien! Vamos a descansar y a comer un poquito. ¡Vamos arriba! Sí, todos tenemos que colaborar. Todos, campesinos, artesanos, herreros, artistas. Justamente, Moisés, yo soy artista. Me gusta componer, me gusta cantar. Le pongo música a las cosas que pasan, Moisés. Bienvenido, hermano. La música es amor. La música es salud. Y eso no hay dinero que lo pague. ¡Ay, ve! Ya me inspiré con lo que dijo. Escuche. Tres cosas hay en la vida. ¡Vamos arriba! Salud, dinero y amor. Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias. Ahora voy a presentarles a mi hermano Aarón, al que quiero como un hermano. ¡Opa! Pero tengo una canción para Aarón también. A ver. Aarón con leche. ¡Qué hermoso! Gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias. También voy a presentarles a alguien de mi confianza, mi amigo Josué, al que quiero como un amigo. Tengo una canción para Josué también. Para Josué. Sí, para Josué. A ver. Yo sueño bien que estoy afuera, pero ya que yo me muera. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Por las dudas te digo que ahora voy a presentarles a Ibrahimovic Mazurkiewicz. Tremendo boleros. Anda, anda, anda. Bueno, muy bien, atención. Bueno, ustedes saben que para hacer las necesidades hay que hacer un único gran pozo, que es un trámite que nos va a llevar más o menos media hora. ¡Eso no puedo sacar trámite urgente! Vamos, vamos. Tenemos que también ser solidarios con quienes más lo necesiten. Una monedita para este mudo. Una monedita para este mudo, por favor. Gracias. ¡Tengo el jamón de la descarga! ¡Tengo el jamón de la descarga! ¡Sirve para la descarga! ¡Sirve para las vibraciones negativas y las malas ondas! ¡Ah, quiero una entonces! ¡Y esa la descarga! ¡Llámenlo, Moisés! ¡Está durmiendo! ¡Llámenlo a su esposa! ¡Está durmiendo con la esposa! ¡Llámenlo, es urgente! ¡Está durmiendo con urgente! ¡Hablando de urgente! ¿Qué pasa con ese esposo, che? ¿Qué pasa? Parece que el faraón cambió de opinión. Su hijo Ramsés se acerca con un gran ejército. ¡Tú traigan a los niños! ¡Están con Raquel! ¡Llamen a Raquel! ¡Yo la llamo! ¡Ven, Raquel! ¡Ven y con los muchachos! ¡Rápido! ¡Ven, Raquel! ¡Ven y con los muchachos! ¡Muense, estamos atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo! ¡Pero cómo podemos escapar! ¡Ay, es imposible! ¡Ni que pudiéramos dividir las aguas! ¡Sí! ¡Yo me animo a dividir las aguas! ¡Oh! ¡Tú ya lo hice varias veces! ¡Hazlo entonces! Bueno, a ver, muchachos, lo que quieren, con gas para un lado, sin gas para el otro. ¡Vamos! ¡Dame fuerza! ¡Si quieres con fuerza, toma con gas! ¡Hablándole gases! ¿Qué pasa con ese pozo, Moisés? ¡Oigan! ¡El Señor combatirá por nosotros! ¡He aquí su mano poderosa! ¡Milagros! Vamos, prepárense para cruzar el mar rojo No, no, espere cuando esté rojo, no Espere que se ponga verde Aarón, Aarón, Aarón Querido pueblo, se ha cumplido nuestra voluntad Es poco decir que eres la luz el día de la inspiración Revivido la esperanza y fe de un pueblo que ha vivido en opresión Que ha nacido otra vez Te voy a amar y voy a seguir Las enseñanzas que querrás compartir ¿Por qué me das valores para ir Hacia la tierra prometida Hacia la tierra prometida Junto a ti Te voy a amar Hemos llegado al monte Sinaí Voy a subir para recibir las tablas del pacto con nuestro Señor Aarón, quiero pedirte algo Que te hagas cargo de nuestro pueblo Menos mal Yo pensé que me iba a pedir que se hubiera con él Y con estos zapatos es imposible ¿Por qué? Porque los compré muy baratos Son de esos que se venden con una pequeña fallita ¿Qué fallita? Tienen el taco en la punta Hermanos, hermanos, acercaos ¡Claro, Cata! No, 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 no Acercaos, no Acercaos Voy a seguir el camino que el Señor ha trazado ¿Qué estás diciendo? ¿Que el Señor es atrasado? No, que el Señor ha trazado No, que el Señor ha trazado Voy al encuentro con nuestro Señor Para que termine nuestros tormentos Para que termine nuestro exilio ¡Y que termine el pozo, carajo! Voy a recibir las tablas de la ley ¡Ahí están las tablas! ¡Los diez mandamientos! Hay cambio En el equipo de Hebraica Sale calvo Ingresa Peinado ¡Milagro! Una más para atender Falsa alarma Falsa alarma Pero ya debemos estar cerca Está cerca, Moisés Yo te llevaré ¿Te engañó tu novia? ¿Quién eres tú? Soy un siervo del Señor ¡Mamena! ¡Un bambi! ¡Tengo una canción para él! ¡Tengo una canción! ¡A ver! ¡Para bailar la bambi! ¡Basta! ¡Un ojo! ¡Basta! Siento la presencia del Señor ¡Bienvenido, Moisés! ¡Ahí salían los altimbanques! Veo que estás a punto de cumplir tu misión Es hora de que te entregue las tablas ¡Los diez mandamientos! En realidad son muchos más Los que les entregarás a todo tu pueblo ¿Como cuáles? No robarás No matarás Seis días trabajarás y harás en ellos toda tu obra Mas en el séptimo día No harás en él obra alguna ¡Bien! ¡Pregúntale qué día termina el pozo! Y no hay algún mandamiento con beneficio Un día del centro Un viernes sin IVA No codiciarás los bienes ajenos No cometerás adulterio Y no fornicarás ¡Ah! ¡Te fuiste al carajo, Dios! ¡Eh! Ve, Moisés Ve Y transmite esto A tu pueblo Sigo caminando en el desierto Y nada veo Van cuarenta días con sus noches Y yo siento Que gana el desespero Quizás mi fe no es fuerte Para haber cambiado mi destino Así la ansiedad Así la ansiedad me hizo tomar las decisiones Que luego serían ciegas equivocaciones Se nubla la esperanza No veo que eso es cierto Y mis dudas a Moisés Dicen que solo yo no puedo Y si mañana me señalan Por en él haber confiado Le diré perdón a Dios Por cometer aquel pecado Tanto tiempo lo he tragado Pero sé que no fue en vano Y por eso sigo andando Porque creo en los milagros Bueno Jorge, seguimos aquí en la parodia de Moisés Precisamente en este momento Moisés baja del monte Sinaí con los diez mandamientos Y descubre que en sus cuarenta días de ausencia Habían fundido todo el oro Y habían construido un becerro de oro Representación del dios egipcio Apis Y le veneraban ¡Blasfemos! ¡Blasfemos! ¡Rumpió las tablas! Y si es lo que dicen los de fiendas rajatabla ¿Cómo van a construir un becerro de oro? Por esto Beberán aguas amargas Está bien ¿Qué le pusiste? ¿Carqueja? No, hoja de bambú Aquellos que no cumplan con la ley Morirán por ella ¿Cuál ley? Esta, la ley de Dios Y si mi hijo Si fuera la constitución No morirían los gabasos Los silveiras Los corderos Dios te oiga mejor Y hablando de cordero ¿Quién fue el de la idea del becerro? ¡Ya! ¡Basta! Yo me hice fuerte Gracias a la fe en nuestro Señor Y yo me hice fuerte Gracias a su amor Y yo me hice fuerte ¡Encima! Vamos Que la tierra prometida Está cada vez más cerca Lo mejor está llegando Lo mejor está por ser Será la tierra prometida La que buscamos con hoy ser Si prometemos Amar la tierra Será por siempre El verdadero hogar De este pueblo Que la ha soñado Que la ha soñado Que la ha soñado Y la amará Y la amará Ha sido las tablas de la ley Y tú se las enseñaste Aarón Aarón Mi gran hermano No me diga nada Estoy nominado Mandá bote a Arón Al 2121 Aarón Aarón Nominado Pero a seguir el camino Pero más caminata Moisés Aarón Coloca los cinco libros En el arca de la alianza Junto a los diez mandamientos Y tú, Josué Te entrego mi vara Ahora deben continuar ustedes Pero recuerden Los diez mandamientos No son un tallado frío En una piedra Son leyes morales Que trascienden A un solo pueblo Y ojalá Ojalá algún día Se cumplan Y en ese día Los hombres No se maten Entre ellos Sino que en lugar de eso Traigan más niños Al mundo Ojalá llegue ese día En que el hombre No robe Sino que dé más De lo que reciba Ojalá no codiciemos Los bienes ajenos Porque cada uno Va a tener lo justo Para vivir dignamente Aarón Hemos venido en busca De la tierra prometida Y luego cada uno Buscará su pequeña Porción de tierra Pero no debemos Perder de vista Que hay una gran Tierra prometida Que nos une Una tierra Que tenemos que cuidar Que tenemos que amar Una tierra De cada uno Una tierra De todos Aarón Aarón Siento que hay que creer Aleluya 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 En lo que abre un bien Aleluya 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 objective ¿Cómo te fue, Dios? ¿Cómo? Me fue bien, gracias a usted. ¿Cómo gracias a mí? Gracias a Dios, ¿no? ¿Usted? Ah, cierto, sí. Bueno, pero cuéntame el informe, ¿qué pasó? Mira, quiera usted, digo, quiera Dios, que usted mediante, digo, que Dios mediante lo termine pronto. Por usted, mi usted, digo, por Dios, mi Dios, que quilombo. ¡Oh! ¿Y tuviste algún inconveniente? No, de verdad, mire, están los que creen, están los que no creen, están los que son medio creídos y están los que no se la creen. Bueno, pero estuviste con alguna religión, no sé. Ah, sí, estuve en todas las religiones, estuve en todos los templos. Estuve en la China, en el templo Shaolin. En la India, estuve en el templo dorado. Y en Uruguay, estuve en jueves cinco. ¿Qué es eso? El templo del whisky. Ah, bien. Bueno, ¿y algún líder religioso? Ah, sí, hablé con casi todos. No pude hablar con Buda porque uno no me dejó subir. ¿Quién? Un hijo de Buda. Sí, sí, debía ser. Le voy a decir más, otro de los complicados fueron los musulmanes. ¿Qué pasó? Los musulmanes, para hablar con los musulmanes, tuve que escalar cuatro mil metros para hablar con ellos. ¿Cuatro mil metros? Sí, porque justo ese día, Mahoma fue a la montaña. No te puedo creer, es que mala suerte. O sea, entre otros, los que tuve y los cristianos, eso fue facilísimo. ¿Sí? Es una papa hablar con el papa. Hay otros que viven de juicio, 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 juicio. ¿Quiénes son? Esos son los testigos de Jehová. Este, después estuve con otro que protestan, 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 protestan. No los conozco, esos. Los protestantes, les estoy diciendo. Ah, ¿quién? Estará, usted. Escuche, le voy a decir otra de las cosas. ¿Qué? Yo, para mí, la gente, para mí, la gente cree en mí. ¿Cómo? ¿Cómo que creen? ¿Creen en Saus? ¡Exaus! Creen en mí, papá, creen en mí. Anda a Uruguay. Vos entras a Uruguay, vas a un tablado y la gente se cae para afuera. Venís al teatro de verano y entradas agotadas. ¿Qué quiere decir? Que la gente cree en mí. En ti, momo. Sí, creen en mí. Igual, le voy a decir algo. Lo importante es que la gente crea en uno mismo. No, porque esto es creer o reventar. ¡Va! Cuando los nervios de los principios Están a flor de pie Sé que voy a poder Nada me va a parar Nada me va a ganar Solo es una cuestión de fe Siento confianza Creo en mí mismo Sé que voy a vencer Sé que lo puedo hacer No, nada es posible ya Solo victoria soy Siento en mi esfuerzo Tengo tanto para darte Tengo tanto para darte Cuando creo en mí Tengo tanto para darte Llevaré mi corazón Y no estaremos solo Y así seré fuerte Llegó a llorar en ti Cuando quiero en ti Por el asfalto más alto Con amor en mi corazón Poder tenerte Y así nunca decirte Adiós ¿A dónde voy? Yo quiero descubrir Pero faltan las respuestas Quiero vivir Hay que intentar Armonizar Esta gran orquesta Esta gran orquesta Es la vida Ese dulce va a sonrar Que me va a dar todo Que el dolor de Se sentirá Virtuoso 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 Es la voz De un corazón La vida De un corazón Virtuoso Cantando bendecir Lograr Lograr la luz del día Juntos convivir Uniendo nuestras vidas Inmortal resplandor Que alumbrará el amor Cada uno así Se sentirá Virtuoso 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 ¿Verduoso 保e Intuoso Intuoso Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo evitar esa visión y esa aplausión Es la adrenalina que permite disfrutarlo Antes de final estoy pensando en el regreso No puedo vivir sin buscar y yo lo confieso Cuando volvamos Sé que aquí estarás y juntos iremos Allí te vamos a ver No, 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 no Llévame Llévame a la luna para arriba Llévame Hacia la aventura Llévame 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 al extremo Llévame Cuando regresemos Llévame Y bailar veintiuna y noventa Hacemos Hacia la aventura Llévame 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 al extremo Llévame Cuando regresemos ¡Chau, chau, 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 ch Buenas noches, muchas gracias.